Hoy tengo algo En medio del corazón Es un beso para vos Y un te quiero en cada mano Y es que, Elena Todo el día pienso en vos En tus ojos y en tu olor Que me recuerda a cosas buenas Y es tanto lo que siento, amor Que no me alcanza Las horas para darte lo mejor De todo lo que tengo yo Y tendré contigo Si alguna vez Sientes mis labios Temblar sin razón Es porque hay ratos en que quiero Regalarte el sol Y me pierdo pensando Besando tu espalda Dibujando mi pasión Con locura y sin razón Y en tus brazos muero un poco Y es tanto lo que siento, amor Que no me alcanzan Y no me alcanzan Las horas para darte lo mejor Todo lo que tengo yo Todo lo que tengo yo Y tendré contigo Si alguna vez Sientes mis manos Temblar sin razón Y es porque hay algo aquí muy dentro Solo para vos La luna y esta canción La luna y esta canción Tú eres mami No existe en ningún lugar Uno donde quiera estar Si no es contigo mi amor No tengo vida corazón Si alguna vez Tú Sientes mis labios Temblar sin razón Dímelo, dímelo, dímelo Si me quieres Besos y caricias Te daré por siempre No me hagas esperar Si alguna vez Tú Sientes mis labios Temblar sin razón No me hagas sufrir Que yo me quiero reír Y caminar juntito Pegadito a ti Si alguna vez Tú Sientes mis labios Temblar sin razón Si alguna vez Sientes mis labios Si alguna vez Sientes mis labios Si alguna vez Sientes mis labios Repita, caliche Si alguna vez Sientes mis labios Sientes mis labios Precio favoroso Sientes mis labios Sientes mis labios Sientes mis labios